¡Corka! Ay, menos mal, estás aquí. Te he llamado... Es que no sé ni la de veces que te he llamado y como no contestabas, me he preocupado mucho. Perdona, Maica, he tenido que salir a devolver una máquina de ampliar fotos, pero ¿qué ha pasado? Maica, ¿qué pasa? ¿Me estás asustando? El... el niño... Bueno, el... el chico que encontró Pelayo... Sí. ...no es nuestro hijo. ¿Qué estás diciendo, Maica? Pues que ha sido todo un malentendido enorme. Que al parecer Pelayo le pidió ayuda a Socorro para que le ayudara a encontrar al niño y... y bueno, buscaron en el convento equivocado. Eso no es posible, Maica. Que sí, que sí, que fueron a buscar al convento de la encarnación en Rentería y no fueron a Zarauz. Pero ¿cómo ha podido pasar eso? Creo que fue porque en el diario de una de las monjas había una descripción de una chica y sus características coincidían con las mías y... Pero se equivocaron. Corca se equivocaron. Un segundo, un segundo. ¿Eso quiere decir que... ¿Puede que nuestro hijo esté vivo? ¿Qué? Sí. Sí. Tengo que ir a Zarauz, Corca. Tengo que encontrarle. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Pues, no sé, aunque la superiora que estuvo allí en esa época haya perdido la cabeza, quizá guarda un diario o un registro que me dé alguna pista. No, Maica, eso es muy difícil, ¿no? No creo que te enseñe ningún registro oficial. Esas cosas las tienen tapadas y... ¿Y qué quieres que haga? Que me quede aquí con los brazos cruzados esperando que no, no me voy a quedar aquí. Voy a ir a Zarauz. ¿Quieres venir conmigo? Nuestras cuentas ya están saldadas. Si tienes algo de aprecio por tu vida, no se te ocurra volver por aquí. Sí, Maica, claro que quiero ir contigo. También es mi hijo y quiero conocer qué pasó con él. ¿De verdad? De verdad, Maica. Esta vez no te voy a dejar sola.